Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Qué? No quiero discutir. ¿Porque nada hay que discutir? ¡Hala de los mismos coño! Es que eso es lo que cuenta. ¡Los mismos coño! Pero que un coitabuño es el ayota, yo se lo pongo. Yo no lo quiero, coño. Está tranquilo. Pero que iba a recoger ese coitabuño. No lo recoja bien. No lo recoja bien. Y te hago una misma casa. ¿Tú quieres hacerle un tío de asalto? ¿Eh? Eso no se te pierdes. ¡A madre de caballo! Me dice el dueño. Yo no le dije que hay que recoger. No le dije que tiene un coitabuño. Ustedes dicen que yo soy un cargador. Es un hombre viejo. Es un hombre viejo. Que yo soy mentiroso. Yo soy el arroz y mentiroso. Miren coño, su puta vida, coño. Usted nunca hablaba de un hombre coño como yo, coño. Usted no sabe que nadie me puede hacer la pía a mí como yo oigo una cosa, coño. Usted no sabe de esos hombres que si voy a pelear le voy a hablar de que lo voy a ir. ¿No voy? Usted es loco, coño. Me dice a mi, déjame un coño a mis hijos. Miren ese coitabuño. Ahí como yo lo voy a matar a coger un coitabuño. Ustedes saben que me están dando un monstruo. Y dicen que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya deje esa maldita habana. Deje esta maldita habana. Deje tranquilo ya. Porque ese coitabuño yo le compro uno. Yo no necesito que me compren nada. Ustedes saben que ahí me están dando un monstruo. Dicen que no. Oye no necesita que hay una imagen y recogí un coitabuño. Ese es el problema. No lo voy a matar. Vea, no lo voy a matar. Todo amanecer, todo el 20 años. No lo voy a matar. Ya, ¿Eso no lo quiere? No lo voy a matar. Y no voy a joder más. Ah, pero si usted no lo va a matar porque yo lo quería. Porque yo lo quiero. Porque yo lo quiero. Yo me voy a cortar la suerte. Yo tengo más de 5 cortabuños allá. Allá, coño. Tengo tijeras 3. Porque es pobre mucho. La misma desgracia. La misma desgracia. Porque yo hasta yo lo compro. Yo le digo no lo coja bien. Yo te lo voy a comprar. Yo te lo compro. Yo te lo compro. Yo te lo compro. Usted no está de limona pero recogió. No, 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 no. Lo que usted dijo para recoger era coño. Un garrón. Ay, como yo le voy a decir que recoja un coitabuño. No, no lo dijo usted. No lo dijo usted. Dígame la verdad. No lo dijo usted. No lo dijo usted. No lo dijo usted. Yo que le dije a usted. No, yo no. Yo voy a hacer coño para recoger. Yo lo compro para recoger. Ya es tranquilo. No, no. No, no. Es un coitabuño. No puede pasar con eso. Eh. Si, es un coitabuño. Ajá. Ahí es. Acuérdese que estamos aquí donde venden. Donde venden la comida más barata y sabrosa de aquí del barrio. Eh. Y a buen precio. Eso le hay que decir que calidad. Aquí es lo que hay. Y buen servicio. Y buen sabor. Buena tendencia. Buen sabor. Ya usted sabe. Mándense para acá. Y si le falta 10 pesos. No importa. De Francia y la Viagra. Aquí estamos. De Francia y la Viagra. Sí. El mejor pollo que hay aquí. En todo este entorno. Vienen de otro sitio a comprar aquí. Porque aquí hay calidad. Buen servicio. Ahí, ahí, ahí. Si te aprueba eso. Y buena higiene. Ah, eso. Y calidad. En cantidad. Pero no cojan corta uñas. Servicio a domicilio. Servicio a domicilio. Servicio a domicilio. Estamos aquí. Como le dicen. En la carretera de Guayui. Aquí estamos. Está el número 2 aquí. Al lado del número 1. El número 1. El número 1. Este no da ni cabotones. El número 1. El número 1. Este es el 4. Y un consejo. No recojan corta uñas. Porque eso le puede traer enfermedad. Ustedes no saben. Quien botó ese corta uñas. Para usted recogerlo. Y cortar. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Es peor. Ya ustedes saben mi gente. Vengan. Y aprovechen. Y vengan a probar ese delicioso pollo. Para que ustedes vean. Que lo que nosotros. Hablamos con gente. Que le van a regalar un doctor. Sí. Le van a regalar un doctor. A mí me van a regalar un doctor. Y. Y. Le van a regalar un doctor. Y. Vamos la gente a buscar. Es que. Hay gente. Que te dan una cosa. Y. Ya. El presidente de Rusia. Lo sabe. Y de Corea de Norte. A que es Kim Jong-un que se llama? El de Corea de Norte. Es que es Kim Jong-un. Es que es Kim Jong-un. El no sabe cuantos años tiene. Qué? El no sabe. Como que el no sabe. Qué? Yo te lo voy a decir a ti. Callaito. Como se llama a mi papá de él? De los que se dio. Y el papá de una peca. Como se llama a todo eso? El papá unió en un tren de corazón. Y él lo sustituyó. Y tiene una hermana y otro hermano. y el papá lo dijo ¿como a llamar? ¿como a llamar? ¿como a llamar? ¿el papá? el papá, el papá ¿como a llamar? ¿usted quiere que llegue a nadie? sin hablar, ¡sin o no! ¡sin o no! nada que se bale en el nudo de que fulano es decir usted usted dice exactamente ¿usted quiere que llegue a nadie? ¿que no se las sabe? ¡sí! ¡finde la cita! ¡finde la cita! y terminé, ahora vamos a hablar de Yuki Batata ¡finde la cita! ¡finde la cita! y lo que yo escribí dice que el Cristo vamos a hablar de Yuki Batata si usted le dice no voy a decir a nadie, vea a mi madre yo dejalo, vea lo que yo escribí dice que el Cristo no es lo que me quiere, que el Cristo ya se acabó de eso ya se acabó de eso de que si usted le dice yo no digo nada es mi nena es que yo me la sé pues por eso usted se las le dice y usted se las le dice que yo no voy a decir a nadie nada es que conmigo no se puede decir se se acabó ya es que se acabó de eso es que yo no digo todo lo que se yo no digo todo lo que se yo sí le digo todo lo que se no encáñense en el periódico encáñense en el periódico encáñense en el periódico hay que no saber que te dice yo no lo quise decir para ver si usted la sabía usted es un jamblador yo tengo todo eso en casa todos los emperadores pero yo te pregunto para que te mames para que te mames para que te mames para que te hagas sin un niño sin un niño sin un niño de papá llévase el rey que se hace llévase el rey que hace 8 10 querera que hace usted no se la sabe yo la voy a decir que hay que vamos a ver vea vea ponen un regente un regente si porque yo lo estoy diciendo todo lo que yo repito y ahora para adelante como nos vemos en las redes todas las preguntas van a contestar pero tenemos mis hijos que es lo que más quiere todas las preguntas de la padre es que yo las tengo aquí es un pacallague que es el periódico en que año en esa maldita aquí no estamos hablando de año porque ya no te lo voy a decir nunca y ahora si es verdad porque no se la sabe en que año inventaron el periódico en que año inventaron el periódico callao callao como dice el primer periódico como se llama el primer periódico el primer periódico en la secundaria contestame la mia yo la se y tu no yo la se mas que tu esa en que año inventaron el periódico si usted me contesta esa le contesto la otra asco si para que se mame con mi me voy porque me voy el no la va a contestar busca el internet yo se lo tengo aquí el primer periódico se hizo en el año 1821 y el no se lo dijo eh no se lo dijo jose jose núñez núñez caballo núñez Fernández Fue la imprenta la imprenta la imprenta caballo era periodista primer periódico allá está José Núñez Cáceres, en la historia.